Te acompañamos vayas donde vayas y estés donde estés. Bajate la app Demos Radiovisual del Play Store y tendrás una buena compañía siempre. Acompañan a Cristina Mirabelli y Mabel Trifaro en Historiadores en Red, Club Atlético Banco de la Provincia de Buenos Aires. Cien años junto al deporte. Editorial Genoma. Federación de Entidades de Estudios Históricos de la Provincia de Buenos Aires. El Palyncias de Estudios Históricos de la Provincia de Buenos Aires. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Es bueno saber que nuestro país, que es de inmigrantes variados, le hacemos una devolución y demostramos qué hace la gente que viene de lugares tan lejanos. Bueno, acá estamos con María Amelia Gondry. Buenas tardes, muy bien Cristina. Bueno, me alegro mucho. Desde Florida, acá en la República Argentina, partido de la zona norte de la provincia de Buenos Aires, para que nos ubiquen. Porque estamos allá, en el lugar más distante, casi lejos del mundo más antiguo, de donde está el Papa, cerca del Papa Argentino, que por eso nos hizo conocer, que viene del fin del mundo más o menos. Pero acá estamos, hablando para los nuestros y para todos los de Florida. Hoy te vamos a hablar un poquito de nuestra historia argentina, alguna fecha que conviene recordar y refrescar. Y después tenemos acá dos mujeres, acá Neama, que tiene una historia interesante, que ha nacido en ese lugar tan raro para nosotros, en Alejandría, ¿no? En Egipto, Alejandría. Hay poca inmigración de esa zona, por eso es interesante. Ya vamos a charlar. Y tenemos a Marion Kauman, periodista, ¿cómo estás? Nacida en la... Muy contenta de estar acá. Bien. Sí. Ella escribió un libro interesante, que dice, nosotros las de 80 para arriba. Hoy que se habla tanto de las mujeres en el mundo, el protagonismo que tiene. Hay mujeres que hicieron un camino, una larga historia y que ahora ya están de 80 años, no son las jovencitas las que abren las puertas. O sea, mujeres que incursionaron en todo, ¿no es así? Claro, pero no hay que pensar tanto en la edad. Claro. Porque aunque uno tenga 80 o más, se puede hacer cosas. Claro. Muchas cosas. Muchas cosas. Y hay que querer hacer cosas, hay que tener curiosidad. Sí. Y interesarse por lo que pasa. Exactamente. Entonces, la edad uno se olvida. Estás en esta franja de alrededor de los 80, ¿no? ¿Quién? Tú. Yo tengo 93. 93 años. Y este libro lo publicaste... Ahora, hace un mes. ¡Muy bien! ¡Felicitaciones! Y hay gente testimonio, ¿no? Muy bien. Mira, acá está. Es el primer libro que publiqué. El primero. Y nunca pensé que iba a publicar un libro porque yo soy periodista. Sí. Hace 50 años y más que hago periodismo. Periodismo. Sí. Y hasta que hace dos años, cuando me enteré que salen los libros de la mujer a los 50. Ah, sí. La mujer a los 60. Yo digo, ¿qué pasa con la mujer a los 80? Mira vos. Nadie, nadie, nadie nos escribe sobre nosotras. Bueno, entonces lo iba a hacer yo. Muy bien, muy bien. Y entrevistaste a mujeres. A 16 señoras entre 80 y 100 años. Mira qué bien. Y algunas con problemas que no pueden caminar y otras con otros problemas, pero a ninguna les importa. Hacen cosas igual. Mira. Porque eso nos mantiene vivas, ¿no? Claro. La energía. Hay señoras que escriben libros, como la señora Angélica Gorodischer. Ah, sí. Hay señoras que son pianistas y a los 91 años todavía practican, todos los días practican piano para mantener la agilidad de los dedos. Y hay un, bueno, hay 16 ejemplos de mujeres que... Mira qué bien. Sí. También en entrevistaste a Fernández Mejide. Y que no les importa la edad. Fernández Mejide también, ¿no? También... En realidad no pensaba poner personas muy mediáticas, porque eso es fácil, ¿no? Es fácil, es verdad. Pero la señora de Fernández Mejide me gusta por los libros que escribió y por las cosas que dice. Y las dos escritoras también las puse porque escriben muy bien. Griselda Gambaro también. Y las demás son personas comunes. Comunes, silestres. Sí, no tan famosas como Mirta Legrán, que tiene tu edad también, Karen. Sí, pero no quería ponerla. Claro, porque ya es conocida. Ojo cada persona es desconocida. Eso es para revistas. Claro. Para suplementos así de revistas. Claro. Pero hay mucha gente que no es tan famosa y hace cosas. Sí, claro, sí. Acá está también Beatriz Chomnalez, que es... Pastelera. Pastelera también. Ella es grande también y sigue haciendo cosas a cargo de todo. Y Susana Fabrici... Ella es investigadora. En la Facultad de Estudio de Estudio. Estudia las miniaturas. ¿Las miniaturas? Sí, las miniaturas, estas cosas, cuadritos chicos. Sí. Que hacían, que ahora ya no se usan, pero antes las familias lo hacían para, como recuerdo de los parientes fallecidos, ¿no? Ah, sí. Y todos los próceres aparecen en miniaturas. Sí, mira qué interesante. Se llamaban íconos esos, ¿no? Todo se reducía. Para poder ser transportados. Sí, 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 te los llevabas. Y los que hacían estas miniaturas eran generalmente artistas franceses que venían a Buenos Aires para hacer estas pinturas mini, chiquitas, ¿no? Claro, como no había fotografías. Claro, y después acá enseñaban a los artistas argentinos y después se fueron de vuelta. ¿Pintaban sobre porcelana, sobre qué? No, no sé, generalmente era un papel especial. Ah, un papel, ok. Pero mira qué actividad, y ella lo ha investigado y lo ha... Ella es investigadora acá en la Universidad de Buenos Aires y da clases y... Y tiene más de 80 y sigue en esa actividad. Sí. Porque creo que las personas nunca se jubilan de la tarea que eligieron con pasión. Que les encanta, claro. Lo que les gusta nunca te jubiles de jubilar, pues no se emplearon... No podés poner... Lo podés poner a una distancia jamás. No como nosotros con la historia. Claro. Nunca te podés jubilar con la historia porque es lo que vivimos, es lo que nos gusta, es lo que... El día a día. Además tenerlo vivo. Tenerlo vivo. Claro. Tenerlo vivo. Es que te hace a uno tenerlo vivo. Atentarse a conocer. Claro. Sí, sí, sí. No podés dejarlo. No. Así que es súper interesante. Muy interesante. ¿Y cuánto tiempo te llevó a hacer el libro? Me llevó algo más de un año, casi dos, porque había un intervalo que no pude hacer nada porque vino el verano pasado y la gente me dijo, ay no, llámame en otoño cuando no haga calor. Claro, sí. Ahí no hice nada. Gente grande, sí. Está bien. Y entonces había un bastante tiempo que no hice nada. Claro. Y después encontré a estas dos editoras que me apuraron mucho. Ah, mira. Muy bien. Muy fácil. Claro, muy bien. Por cierto, porque el libro salió justo antes de las fiestas. Ahora, antes de Navidad, un mes de noviembre, ¿no? Sí. Y eso era un buen momento. Claro. Muy bien. Y tu trabajo es excelente y muy estimulante y muy actual para darle fuerza a la gente, ¿no es cierto? Claro. El tema de las personas de edad es muy actual. Sí. Porque a veces nos tratan muy mal, ¿no? Sí. Digo nos porque yo soy una de ellas. Sí. ¿No? No nos prestan atención. Sí. ¿Por qué nadie escribió un libro sobre mujeres de 70 o 80 años? Claro. Es que nos consideran que ya estamos... No nos interesa. Ya no contamos más. Ya no contamos más. Sí. Pero los japoneses, al contrario, hacen un respeto a la persona mayor. Como los romanos. Sí. Los romanos, los gerontes, eran palabras mayores y eran muy respetados. Pero acá es la inversa. Exacto. Si sos una persona mayor... Eran los sabios. Eran los sabios. Eran los sabios. Los que tenían cierta sabiduría. Sí, pero además, por ejemplo, Marion, levantarse a la mañana y saber que tiene una meta que tiene que cerrar, ¿no? Porque tu editora, además, porque uno no es una máquina que va a durar toda la vida. Entonces, qué bueno que tuviste el empuje de terminar y de serlo. Le quisiera agregar que a veces me preguntan, ¿cómo haces para estar tan bien? Y puede ser que ellos creen porque camino mucho, no tengo auto, porque no fumo, nunca fumé. Bien. O por el yogur. También. Y yo digo que no es por eso, es porque soy curiosa. Claro. Me interesa lo que pasa. Y cuando uno se interesa por lo que pasa a su alrededor, entonces uno se olvida de que es viejo. Sí. Es así, la verdad. Sí. Es estar interesado por todo. Sí. Ser curioso de todo. Eso es el motor más fuerte. Acabá de decir yogur. ¿Qué es el yogur? ¿Tú? El yogur. ¿Cuál es la receta del yogur que decís eso? Sí, no, porque me gusta, como mucho yogur. Ah, eso debe ser que te... Lo como. Claro. Y me preguntan, ¿cómo hago? Sí. Y pueden, a lo mejor esperan eso que yo diga... Que es la dieta y no es la dieta. Bueno, porque tengo mucha fruta o algo. Y no es eso. No, no es eso. No, es la curiosidad. Es el motor. Sí, 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 sí. ¿Y tenés en mente hacer algo como consecuencia de este libro? ¿Quieres seguir haciendo algo? Sí, quiero hacer otro libro, pero todavía la idea es de tan chiquita que no lo voy a decir. Ah, bueno. Ah, muy bien. Lo tengo acá. Muy bien. Pero ya encontramos más. La tengo en la cabeza la idea. Encontramos otras. Primero ahora hago notas que yo empecé y que faltan terminar, que está bastante atrasada por el asunto del libro, ¿no? Ah, claro. Y después hago traducciones también. Ah, muy bien. Pero en algún momento empiezo con el libro en serio. Ah, muy bien, muy bien. Y en el periodismo, ¿en qué área, sobre qué temas escribías? Bueno, ahí tengo una columna, entonces una columna donde puedo escribir sobre todo. Ah, muy bien. Eso es algo que me parece que es interesante, algo que he visto, algo que escuché, que hablaban en el colectivo. Siempre hay algo. Y variado. Sí. Muy bien. Sí, sí, sí. Así como hacemos nosotros, que es un tema variado dentro de la historia. Hay temas que son más académicos, temas más que hacen historia nacional, pero me gusta esta serie de historias de vida que son tan ricas porque el eje de todo es la persona humana. Y son reales. Y son reales. Tuvimos acá también un aviador de 101 años. ¿Un qué? Aviador. Aviador. Que estuvo en la Segunda Guerra Mundial. Claro, pero de Inglaterra. Pero él maneja el auto también. Ah, sí. ¿El que vive acá en Florida? No. ¿Cuál era el que vivía acá en Florida? Este Ronnie Scott vive en San Isidro. San Isidro. Y lo tuvimos acá y anda en bicicleta también todos los días. Ah, esto salió en la nación. Ah, ese mi lado. ¿Esa que anda en bicicleta? Sí, sí, es él. Es el Ronnie. Lo tuvimos ahí. Es un personaje. Primero salió acá en Demos. La nación salió. Y después salió en la nación. Le dimos mucha presa. Es un personaje este señor. Sí, sí, sí. Está muy bien. Excelente. Sí, muy bien todo. Bueno, así que hermoso todo esto. Y siempre contaba de otra mujer médica que la tuvimos acá, Bruna William. Lo tuvimos para el Día de la Mujer. O sea, yo también tiene 84 años, pero tiene una historia así interesante, tantas cosas que cuenta, que es tan vital, que hay mucha gente así. Y es muy estimulante que lo vean. Y que lo vean bien y que vean todo. Vos naciste entonces en Berlín, en Alemania. Volvemos a tus... A tus orígenes. Yo nací en Berlín. Sí. Vine en el 37. Muy bien. Con mi familia, ¿no? Con los padres. Cuando yo tenía 10, 11 años nomás. Claro. Sí. Y vinieron cuando comenzó... Cuando todavía se podía venir con mucha tranquilidad. Claro. ¿No? Era... Tu padre se dio cuenta que la situación te iba a poner difícil. Sí, mucha gente se dio cuenta y se fue. Claro. Mi papá vino acá, primero vino solo un año para ver qué se podía hacer y consiguió un buen trabajo porque él sabía inglés, como secretario castellano, aprendió enseguida inglés, alemán. Y cuando vio que había realmente acá una forma de vivir bien, nos hizo venir a mi mamá y a mi hermano y yo. Muy bien. Sí. ¿Y a dónde vinieron a vivir ustedes? Y primero vivimos un año en Constitución. Sí. Y por ahí, por eso me mandaron a la primaria en el Instituto Bernasconi. Ah, sí. Que es tan conocido, ¿no? Sí, sí, sí. Muy bueno. Y después nos mudamos a Belgrano y después a Vicente López. Muy bien. ¿Y acá hiciste tu familia? Acá viví en Vicente López hasta que me casé y me mudé a Olivos. Ah, muy bien. Sí. Muy bien. ¿Y ya te quedaste acá en la zona? Sí, desde el 80 que vivo ahí. Muy bien. Vida muy activa, interesante todo, ¿no? Y siempre hago algo. Si no tengo nada que escribir, voy al jardín y me ocupo de las plantas. Muy bien, muy bien. O sea, siempre tenés algo que hacer. Siempre, sí. Pero también estarás relacionada con algunas entidades o con grupos porque a esta edad también hay que estar... En realidad estoy bastante... tengo una vida bastante solitaria. Ah, mira. Porque me gusta estar en mi casa y trabajar y leer y tengo familia también, tengo hijos, nietos, una bisnieta. Muy bien. Sí. Y bueno, entonces te visitas. Sí. Bueno. Así que cuando veo gente, generalmente es familia, familia. Bueno. Pero estás bien, físicamente estás bárbara, re bien. Así que muy bueno, ¿no es cierto? Una verdad que es emocionante. Lo vamos a leer en el libro porque me parece muy interesante. Espero que lo lean. Sí, vamos a leer. Este libro lo tiene en venta acá en Olivos, para los que están. También por internet, porque es MT Ediciones, ¿no? Seguramente... Lo van a poner en internet, todavía no está. Ah, bueno. Lo van a bajar en Amazon. Bueno, lo vamos a poner. Está en Olivos, para los que son de la zona, la librería del norte, donde está un librero que lo vamos a traer, porque es un personaje fuera de serie, de los libreros de antes que saben todo. Solamente en esa librería se puede comprar. Y en Martínez, en la boutique del libro. Sí, en Martínez, en la boutique del libro. Sí. O en la librería Rodríguez en Cabildo. Ajá. O en mi casa. Ah, está bien. Perfecto. No, está bien, porque son ediciones limitadas. Limitadas, lo que sucede con mucho, porque yo también tengo esta experiencia de publicaciones. Ahora nuestro libro de la quinta presidencial, que es el último que salió. Pero si uno le da a un distribuidor, se llevan el 80% de la plata, es mucho, no le ve nada. Y los libros hay que pagarlos. Y entonces, se hace muy difícil recuperar el trabajo, la inversión. Este es mi libro, que está ahora con la historia de la casa donde vive el presidente. Desde todo, desde que recibió la donación de la familia Juena, con todos los presidentes, son historias de vida también. Sí, por supuesto. Porque cada familia tiene un modo de vida distinto. Sí, sí. Y eso es lo que yo busqué en esa publicación, ¿no? Cosas que no me has contado de los presidentes. Y es una casita nueva al lado de la casita de... No, no, no. Cuando paso con el tren, viste que se ve como... Ah, no, ya estaba. Estaba. Pero es en... Ah, estaba. Ah, estaba. Entonces, ver cómo era esa familia, los valores que tenía, de dónde venía, como persona, como eran. No es la gestión de gobierno, sino como persona en un lugar que lo hace reflexionar y pensar y de ahí salen las decisiones con todo el bagaje que uno tiene, ¿no? También es parecido, en alguna forma, en investigar cómo han sido, ¿no? Cada presidente que ocupa esa casa hace algún cambio, ¿no? Y porque es una casa muy antigua. Y se va adaptando a la época, desde 1853, originalmente. Imagínate que cada uno tiene que... Como en todas las casas. Una cosita nueva. Era muy chiquita. Una casa que era una casa de campo. No es como en otros países que ya hicieron un palacio para un presidente. No, esto es bueno, la verdad. Lo que pasa es que el diseño era de Priliriano Pueyrredón y era de avanzada. Claro. Sidera no estuvo acá cuando se hizo, pero el diseño era de él. Claro. Pero sí, era muy antiguo. Es antigua. Es antigua y hay que actualizarla. Hay que pintarla, ponerle los baños nuevos, la cocina nueva. ¿Y de quién era antes, antes? De una familia muy grande. Los canes. No, no. Ascuénaga. De los Ascuénaga. Ascuénaga, vas a Bilbaso y con varios hijos, varias ramos y distintas sucesiones. Y muy arraigada a Vicente López. Más que sí, a toda Vicente López. Pero esto era como casa de campo, de veraneo. Porque ellos tenían la casa donde vivían en el centro. Era gente relacionada con el poder, con los cargos más importantes. Esa lomita, disculpame Cristina, esa lomita estaba en la casa, que es ahora Banco Municipal. Sí. Ese es de los canes, me parece. No, de los Ascuénaga mismo. También. Y después está Banco Teléfono. Sí. Que se había casado con... Mariquita un día. Mariquita Thompson. Sí. Después está Banco Provincia. No, y el Banco Ciudad es de Cano. Esa es la que decía. Esa es. Y después estaba la... La Det, que es la quinta. La quinta presidencial. Claro. Y la gallina de olivos. Sí. Antes. Claro. Todo. Se llamaba siempre olivos por razona, ¿no? Claro. Bueno, familias antiguas que lo hacemos para que la gente conozca bien dónde vive. Sí. Difundir la historia de lo que está cercano, porque si no, por ahí se va perdiendo con la modernidad. Adivina la historia. Vicente López tiene tanto para hablar. Sí, me digo también, ¿no? Sí, sí. Tiene tantas cosas lindas para mostrar. Sí. Bueno, antes de pasar a hablar con Noemí, vamos a hacer ya que estuvimos hablando de nuestra historia. ¿Vos tenías alguna fecha? Algo. Algo para me echar chiquitito. Que... Que más o menos... Estamos hablando porque a raíz de que hablamos de inmigrantes, ¿por qué vinieron? Porque cuando se sanciona la Constitución, se abren las puertas a todas las personas de buena voluntad que quieran venir con el único fin, trabajar. Eso dice nuestra Constitución. Sean católicos. Ahora, fíjate vos. De donde sea, ¿no? No discriminar. No, pero qué interesante cuando los españoles vienen acá, que establece la Exquisición, pone como religión católica. Sí. Este... Mano de obra. Mano de obra. Mano de obra, exacto. Entonces abrimos a todas las personas del mundo que quieran venir sin ninguna condición, solamente a trabajar. Y empezamos, antes te hablo, en 1827, que se sanciona la Constitución. Bueno, se quiere sancionar la Constitución. Claro. Se da una y es unitaria durante el gobierno de Rivadavia. Mira. Pero Córdoba, que siempre la adopta, la rechaza de Llano porque era unitaria. Claro, o sea que la centralizaba todo en el puerto. Todo en el puerto de Buenos Aires. Y por eso la diferencia entre Buenos Aires y el resto del país. Claro. Que va a pasar varios tiempos, después viene Rosas, que se opone a la sanción de la Constitución. Y recién en 1852, ahí se sanciona la Constitución y Rosas desaparece de... De la escena. De la escena política, exacto. Claro. Pero queda abierto para la inmigración. Queda abierto para la inmigración. Y los primeros cuáles, a partir de 1870, empiezan a llamar y publican en las embajadas que... Que vinieron a Poblán. Sí. Vinieron a los españoles, italianos, a los principios. Lo que sea. O sea, tengo leído en un libro de inmigración, que justamente estaba en la biblioteca de Lambrot, que para atraer al inmigrante le daban un pedazo de tierra para trabajar. Y a partir del momento en que pisaba la Argentina y aceptaba los términos de trabajar esa tierra, le daban el título de inmigrante, que no era poca cosa. Claro. Porque ellos venían sin nada, desprovisto. No tenían pasaporte, no tenían papel, habían dejado todo. La gente que viajaba para encontrar un lugar donde quedarse. Claro. Habían perdido todo lo que tenían allá para pagar el pasaje. Quedarse como inmigrante ya era una cosa... Y te agrego lo que decís, venían y había un hotel, el hotel de los inmigrantes. El hotel de los inmigrantes. Que pasaban un tiempito ahí, sin ningún costo, les daban de comer, dormían. Hasta que los ubicaban. Una vez ubicados ya era cuestión de que se arreglaran ellos. La primera colonia no fue Esperanza, en Santa Fe. Sí. Sí. Una colonia grícola. La famosa colonia judía también. Sí. De Basavilbaso. Todo. Colonia judía de Santa Fe, como decimos. Pero ellos vinieron en qué año, más o menos. Yo creo que vinieron a principios del 20, por ahí. Sí. Bueno, esta apertura que yo digo es de 1870. De los mismos presidentes... Y con Esperanza, en Santa Fe, y de esa época. Es de esa época. Ya estaba Argentina sonando en el mundo como una posibilidad de salvarse un poco del hambre. Sí, de la hambruna. La hambruna argentina, placares de bondad, de beneficio, ¿no? Claro. Vengan, vengan. Y empezó la primera guerra mundial. Y no solamente había problemas religiosos, el problema más grande, como decías vos, era la hambruna. La hambruna. Que tenían que salir eyectados de allá. Y bueno, venían acá y nosotros los recibíamos. Yo creo que había lugar para todos. No hay ningún país del mundo que reciba a los inmigrantes como los recibimos acá, me parece. Porque yo que ando por ahí por Europa, los españoles no quieren inmigrantes. Bueno, es un país más viejo. Mucho más viejo de Europa. Mira, cuando se es inmigrante, le decís gracias a Dios. Vamos a coser un corte, mirá. Muy bien. Porque nosotros hablamos como todas las mujeres, sin parar. ¿Ya terminó entonces? No, 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 no. Descansamos un poquito. Un corte y seguimos. Pero ¿cuándo termina? ¿A qué hora? Más tarde. Más tarde, seis y media. Más tarde, seis y media.